En total hemos estado hablando de que se puedan atender en torno a unos 55-56.000 personas en toda la provincia. Son bastantes, pero bueno, gracias a esta ayuda alimentaria, bueno, pues están atendidos en sus necesidades, de primera necesidad. Luego también hemos estado constatando que la inversión económica ha sido mayor que la del año pasado, porque aunque han llegado menos kilos de alimentos, sí que estos alimentos son de mejor calidad. Y entonces, bueno, pues desde las dos entidades hacen cursos de formación y se les educa en cómo aprovechar los alimentos, cómo hacer un buen puchero o, no sé, una buena berza y cómo aprovechar de un día para otro lo que sobra de una cosa para hacer al día siguiente y otra demás. Entonces ese es el otro trabajo paralelo que se hace, que de alguna manera permite que estas personas que están en esta situación de vulnerabilidad puedan salir de ellas.